hola qué tal familia bienvenidos a mundo saludable espero que dios déjame bendiciones a cada uno de ustedes y en el día de hoy les traigo una excelente infusión de tan solo dos ingredientes que son manzana y romero estos dos ingredientes combinados son una bomba para mantener tu cuerpo sano en todo su esplendor así que si quieres saber todos los beneficios de esta maravillosa infusión que era hasta el final del vídeo y te diré todo lo que tiene que saber sobre esta infusión antes de continuar te invito a que te suscribas y activa las notificaciones aquí abajo en la campanita para que seas el primero en enterarte de cada vez que suba vídeo al canal y si no activa la campanita no te llegará ninguno de nuestros vídeos así que vamos al vídeo bueno familia para esta infusión que te traigo en el día de hoy simplemente necesitaremos estos ingredientes que ven en pantalla necesitaremos una manzana roja y tres ramitas de romero la combinación de estos ingredientes es excelente para mantener tu cuerpo sano y saludable ya que evita la presión arterial protege tu cerebro también evita la acumulación de grasa en el cuerpo así que utilizando este remedio esta infusión te evitará ir al médico con regularidad ya que tiene propiedades antioxidantes que te ayudarán a mantener una salud del corazón en óptimas condiciones así como puedan ver la manzana roja es un excelente fruto que tiene muchos muchas propiedades antioxidantes tiene flavonoides que evita que tengas problemas en tu cerebro como ataques cardiovasculares ansiedad te ayudará a quemar grasa también mientras que el romero también te ayuda a combatir todas las enfermedades que pueda padecer tu cerebro y tu corazón que haremos con eso utilizaremos 300 mililitros de agua lo pondremos a calentar y pondremos en el agua caliente para que todas sus propiedades se mezclen y podamos tomar pero antes de continuar con este vídeo te invito a que me digas en los comentarios de qué país eres con qué regularidad comes manzana ya que si tú comes manzana a diario te evitará muchos problemas de salud así que déjamelo ahí abajo dale un like comenta comparte así que vamos a pasar ahora a la estufa ahora pondremos los 300 mililitros de agua a calentar esto preferiblemente lo pueden tomar en la noche a mí me gusta tomarlo de noche pero hay personas que lo toman en ayunas depende de usted si lo quiere tomar en ayunas o después de cenar esta opción de ustedes recordándole que pueden compartir este vídeo con sus familias o amigos o en sus redes sociales que más le guste vamos a esperar que el agua y él va un poco para luego introducir el romero para que vaya desprendiendo todas sus propiedades en el agua y luego pondremos la manzana déjenme picar un poquito un poco más pequeña la manzana porque está muy grande la voy a poner un poco más pequeña ya que solamente prepararé 300 mililitros para que la manzana se cubra con toda el agua que ya hemos puesto a calentado es mejor en trocitos pequeños luego deben colar lo si desean pueden comerse la manzana así con todas las propiedades que ya están impregnada en el agua se puede tomar así como una merienda ahora solamente estamos esperando que caliente el agua vamos a esperar cinco minutos a que el agua caliente y volvemos como podrán ver ya el agua está hirviendo y pondremos el romero en el agua lo ponemos aquí y dejaremos que hierva para que todas las propiedades del romero se impregnen en el agua y luego colocaremos la manzana así que vamos a esperar unos cinco minutos más y antes de continuar como les repetí anteriormente no te olvides suscribirte darle me gusta déjame en los comentarios de qué país eres de dónde nos ves qué edad o si quieres solamente escríbenos tu edad ahí en los comentarios que lo estaré viendo cada uno de los comentarios y estaré dando corazoncitos corazoncito a todas esas lindas personas que comenten y los saludaré en un próximo video así que a los cinco primeros que comenten les estaré saludando en un próximo video bueno familia tuvimos que cambiar de estufa ya que la otra estufa no dio la talla y como podrán ver ya está hirviendo el romero y el agua ahora vamos a poner la manzana los trozos de manzana taparemos y dejaremos que hierva durante 10 minutos luego vamos a colarlo y a servir y lo tomaremos pero sin antes darle un like a este video que se lo agradeceré mucho como podrán ver familia ya el agua se ha tornado de un color diferente ya es hora de retirar colar y servir salud y i i i i espero que este video haya sido de tu agrado si es así dale un buen me gusta a este video suscríbete si no lo estás y activa las notificaciones aquí abajo en la campanita ya que si no activas la campanita no te llegará ninguno de nuestros videos no te olvides compartir en tus redes sociales favoritas o compartirlo con tus amigos y familiares no te olvides comentar aquí abajo en la caja de comentarios de que país eres y que te pareció el video gracias por dedicarnos unos minutos de tu tiempo y de pertenecer a esta gran familia de mundo saludable que dios lo bendiga y lo ayude a cumplir todas las metas de este año hasta la próxima yo me serví de otro vaso porque está muy rico y y nos vemos en un próximo video chao y y y y y y